Este mediodía se ha celebrado el acto de clausura del campeonato Andalucía Skills... ...desarrollado durante toda la semana pasada. En él se ha dado a conocer a los alumnos que representarán a nuestra comunidad... ...en la fase nacional en la que habrá presencia montillana. Antonio Pantoja, uno de los dos alumnos del Instituto Inca Garcilaso... ...que han participado en este campeonato, ha logrado la medalla de oro... ...en la modalidad de fontanería, consiguiendo así el pase para Spain Skills. Juan Manuel Roldán no ha podido lograrlo en la modalidad de refrigeración... ...aunque ambos coinciden en valorar la experiencia de manera positiva... ...poniendo en práctica los conocimientos aprendidos... ...en el ciclo formativo de instalaciones térmicas y fluidos. La verdad es que estoy muy orgulloso y más que nada por ver que el esfuerzo... ...y el trabajo que he realizado, al final tiene su recompensa... ...y verlo así, y verlo bonito y... ...yo lo vi y cuando lo vi digo, esto algo está bien, algo tiene que darme... ...y pues la verdad es que muy contento por todo y ya está, muy ilusionado. Yo estoy bastante contento, yo sé lo que he presentado y la máquina que he presentado... ...también lo que dije anteriormente, había mucho nivel y... ...es lo que hay, yo estoy contento con lo que he presentado... ...estoy contento por mi compañero que ha quedado primero... ...tanto orgulloso de ahí y yo estoy bastante contento por poder haber participado... ...en la Andalucía Skill. Todavía no se sabe la fecha de celebración de la fase nacional... ...ni la forma en la que se llevará a cabo, aunque Antonio Pantoja... ...estará en la siguiente ronda del campeonato... ...junto al resto de compañeros de Andalucía en cada modalidad. Con esta iniciativa se pretende poner en valor la formación profesional... ...como una etapa educativa con un amplio futuro profesional. Precisamente el consejero de Educación ha animado a todos los participantes... ...a poner en práctica sus conocimientos una vez que finalicen... ...su etapa formativa ante un mercado cada vez más especializado. No podemos tolerar las tasas de desempleo juvenil... ...que padece la sociedad española en general y el andaluz en particular... ...entre el 40 y el 50 por ciento, no podemos tolerar eso. Entonces yo a los jóvenes quisiera lanzarles este mensaje de decirles... ...no esperar a que os resuelvan vuestros proyectos... ...construirlos vosotros, hacer vuestro camino, emprenderlo... ...y no preocuparos si tenéis un reconocimiento o no... ...seguir avanzando, porque es la mejor manera de levantar una sociedad como la nuestra. Finaliza la etapa regional del campeonato y se abre la fase nacional... ...en la que habrá representación de todas las comunidades autónomas del país. Crecen las exigencias para Antonio Pantoja... ...pero también la ilusión por competir junto a compañeros de otras regiones... ...buscando el pase a la fase europea de las Olimpiadas de la formación profesional.